Este torneo no ha sido bueno en lo personal, en lo grupal, pero sabemos la responsabilidad que tenemos y de que tenemos que sí o sí revertir esta situación. Después de Pumas en el entrenamiento el domingo me sufrí un desgarro, me hice el examen y me arrojó que fueron 3 centímetros, así que difícilmente a lo mejor pueda llegar al último partido, así que por eso independiente si yo estoy o no, eso es secundario, hay compañeros que lo hacen muy bien y ya tengo que pensar en lo que viene, mentalizarme en el torneo que viene para sacar, como te digo, esto de adelante. ¡Gracias!